¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Keló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muah! ¡Uro show! A continuación regresamos con la trampa. Tenemos a Iván con nosotros. Hola, Iván. Bienvenido. ¿Para qué somos buenos, carnal? Lo que pasa es que yo soy viviente. Tengo unos negocios y quiero saber si un hombre me ama por amor o por mi dinero. Por conveniencia o no lo sé, por qué sea. ¿Qué tipo de negocios tienes tú, carnal? Unos mercados y un carguage. Tengo un carguage también. ¡Ándale! Ok. No te nos vayas. Te tomamos los datos y ya regresamos con la trampa, ¿eh? Al momento de solicitar tu participación en la trampa. El bueno, la mala y el feo. No se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Ahora, el momento más temido por los que borran el Facebook antes de llegar a casa. ¡La trampa! Vamos con la trampa. Tenemos a Iván con nosotros. Ajá. Iván es invidente, o sea, no puede ver. Está en el cieguito. Y dice que ya tiene un rato conociendo a una chava la cual pues le quiere poner la trampa porque pues Iván garemoni. Oye, Iván, una duda. ¿Hace cuánto tiempo andas con ella? Como unos ocho meses. Ajá. Pero esto medio. Oye, corazón, ¿y ella tiene trabajo o qué onda? No, 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 no. Entonces quiero saber si realmente está conmigo, por mí o por amor. No lo sé. Oye, ¿y dónde la conociste, Iván? La conocí en el Breville Institute. Yo voy allí. ¿En el qué? En el Breville Institute. ¿Y qué es eso, Iván? Disculpa la ignorancia, ¿no? ¿Qué es? El Breville Institute es una escuela para ciegos. Ajá. ¿Y qué te enseñan ahí? Pues a cocinar, al sistema Breville, a leer, a aprender. Con el sistema, el braille, ¿no? Que leen con los dedos también. Exactamente. Oye, ¿y ella también es invidente igual que tú? Sí. Ella, lo que pasa es que le dio un stroke y... Pero sí, del cero al diez, ella ve como un cuatro. Ah, ok. Pero ve poquito, entonces. Ve borrosón a lo mejor. La silueta, tu silueta. Nada más. ¿Y está chula la morra? Ay, mamacita. Mide cinco ocho. Oye, amor, una pregunta. ¿Cómo te enamoró ella? O sea, físicamente, ¿cómo puedes percibirla? O sea, ¿sólo con tocarla o cómo le haces? Tengo un teléfono y yo puedo sacarles fotos. La agarré, no... Es que ella sí me ve un poquito. Sí, pero tú le sacas una foto y ¿qué tiene que ver? Que le saques una foto. Se la enseño a mi hermana y a mi hermano. Ah, por eso. Sí, sí, sí. ¿Ellos te las describen? Sí, 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 sí. ¿Cómo es? Físicamente, pues. ¿Y ya, 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 ya hubo todavía, no? Ok, lo que pasa es que ahí en la escuela hay un elevador. Ajá. Y en ese elevador, pues, nos hemos dado nuestras tarichitas. ¿Cómo ves? ¿En el elevador? Sí. Lo que pasa es que nomás tiene tres pisos y sube bien rápido esa madre. Necesito uno de veinte. ¡Ay, ya! Oye, oye, carnal, pero entonces, pero ya se dieron su, su agasaco y todo, ¿no? Pues, no, pues ya, pues ya nos dimos nuestros agarrones y entonces dice que quiere casarse conmigo. Ajá. Pero yo realmente, pues, no estoy muy seguro. Ahora, pregunta. ¿Ella sabe de tus negocios, mijo? Sí, todo, ya, ya le platiqué toda la tranza. Ok. Más o menos juntando de todo lo que hay en business, tierra, dinero y todo, estamos hablando como de unos ochocientos o novecientos mil. Uy, bastante, güey. Ok. En dólares, en dólares, ¿eh? Vamos a marcarle a tu novia. ¿Qué pasaría, Iván, si nos da otro nombre o cae en la trampa? Pues la corto, la mando, ya sabes a dónde, ¿no? Yo quiero a alguien que me quiera, no por mi dinero. Sí, no, pues es que el interés tiene pie, papi. No es la cosa seria. Ay, pero ¿por qué? Claro que no lo ama porque es buena persona. Iván, ¿no puede saber si tiene un dólar? Bueno. Sí, con la señora Rosa, por favor. Sí, ella habla, dígame. Señora Rosa, mire, mi nombre es Raúl Molinar, señora, le estoy llamando de parte del restaurante El... Oh, sí, dígame, ¿qué le puedo servir? Mire, la razón de mi llamada es porque, pues es que le tenemos una sorpresa para usted, un regalo, ¿verdad? Estamos llamando, ofreciendo cenas completamente gratis al restaurante. Es un restaurante que abrió aquí cerca de su área y pues nos gustaría invitarla a usted y a su pareja, una cena romántica para dos personas, a que vengan a disfrutar aquí de nuestra comida, no sé si le interese. Ah, ¿quién habla, perdón? Ok, mire, mi nombre es Raúl Molinar, como se lo dije, soy el manager del restaurante. Oh, ok. Ajá, es un local que ya existía aquí cerca de su casa, cerca de su área, pero lo acabamos de remodelar y acaba de cambiar de dueño también. Entonces, lo que queremos es darle publicidad con la gente aquí del área y que nos vayan recomendando poco a poco. La comida que servimos es comida típica 100% mexicana, sobre todo del Pacífico. Tenemos mariscos, langosta... Ay, mire, eso es poco interesante. Micheladas. Sí, todo eso. Ok, sí, dígame. Mire, y lo que queremos hacer es invitarla a que venga a cenar gratis usted y su pareja. Puede traer a su novio, a su esposo, ¿a quién le gustaría traer? Sí, a Iván, mi novio. Iván, su novio. Sí. Qué bueno, qué bueno. Oiga, este, ¿algo en específico que gustaría que le pusiéramos a Iván en una nota? Sí, gracias por el tiempo compartido. Perfecto, muy bien. Estamos juntos. Qué bueno, qué bueno. Mire, Rosita, le tengo malas noticias. Este, no le estoy llamando de ningún restaurante. Le estoy llamando de una estación de radio, ¿verdad? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te pusimos la trampa porque tu novio, Iván, que, pues, es invidente, él está aquí en la línea, él está escuchando todo lo que tú dijiste. Él nada más quería saber si tú tenías otra persona porque, pues, al parecer, él tiene unos negocios, un dinerito, entonces quiere... Él nada más quería estar seguro que no anduvieras con él nada más por interés. Iván, ahí está tu novia. Te escuché perfectamente y discúlpame. No, Iván, ¿qué pasó ahí? No, Iván, tenemos que hablar seriamente de esto. Mi amor, discúlpame lo que pasa que yo quería estar seguro y llamé a los muchachos para que me ayudaran, pues, me he notado media extraña, pero... A ver, Iván, vas a ver. Sí, tú crees, ¿a dónde crees que voy a ver a otro hombre? ¿A dónde crees? Si ni veo. ¿A dónde crees? No, Iván. Perdóname, discúlpame, mi amor, no voy a volver a desconfiar de ti, te lo prometo y quiero que seguimos adelante y echarle todo pa'lante. Ahí hablamos, ya veremos. Gracias, mi amor. Vamos a ver, pues. Bye. Esta fue La Trampa, donde caen mecánicos, zapateros, cocineros y hasta mis compas de la constru. Así que mejor no seas transa ni metiroso, porque el próximo ganador podría ser tú. Pero sí te voy a sacar toda la canca. A ver, ¿descubriste que no era amor, era interés? ¿Qué pasó? Todas son interesadas en esta perra. El 300% de las pacuelonas son interesadas. A mí nomás estamos regalando boletos a los güey y empiezan, ¡ay, que no está tan feo, que hace mucho que no me escribes, que en el Instagram ya no me pelas. ¿No tienes boletos? No. Hasta mis hijas me dicen, Daddy, I love you. ¿No tienes boletos para mí? Claro que no, así que te dicen I love you todo el tiempo, no manches. No, sí, la neta, Fran. Además, la burra, ¿tú crees que te rebuzna porque te ama? Ahí no te metas. No, quiere, quiere comida. Ella me ama. No, la burra quiere comida. Ella me cuida, si ve otro al chivo que me quiere hacer cariño, lo muerde. Bueno, y ustedes también quieren el interés de la mujer, nada más quieren su juventud, chuparle la juventud del cuerpo y todo. Claro. Mi vieja la sargento es mayor que yo, ¿cuál juventud? Pero está sabrosa, mi vida, y es más, y tiene más candela que tú. Es más, ahora que cumplió 50, se me hace que ya la quiero cambiar por dos de 25. Y seguro ella ya te cambió. Ay, papá. Ella ya te cambió hace mucho tiempo, papá. A ver, tenemos a Iván. Hola, Iván. ¿Cómo sabes tú, papá? ¿Qué traes? No, 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 no. Buenos días. No le amargues la vida. Saludos. Iván, ¿cómo te diste cuenta que no era amor, era interés, mi hermano? A ver, loco. Ah, pues cuando pasó como un año, esta muchacha de Burundi, pues este... ¿Dónde queda esa madre? Burundi. Burundi queda abajito de Ruanda, allá en África. Ah, espérate. ¿La conociste allá o dónde la conociste? ¿O por internet o qué, güey? La conocí aquí, este, en New Hampshire. Sí. En un restaurante. Ok. Ay, chiquitita. Ella estaba comiendo ahí con unas amigas y yo estaba ahí comiendo solito y qué obo, le hablé, ¿no? Sí. Ajá. Y este... Y no, pues ahora sí que como dice la Pau, le chupé toda la juventud, eso sí. Muy, muy bonita. Ahí está. Bueno, la Pau no dijo, dijo el feo, porque el feo sí es especialista, ¿verdad, feo? Le dice la aspiradora de juventud. Oye, pero a veces, Iván, ustedes se quieren andar con chavitas, chavitas, ¿saben lo que ellas están buscando? Que las consientan. Entonces es un win-win para los dos. La mujer es mala. No, es de los dos. ¿Y qué pasó, Iván? Yo con 38 años y ella con 28. ¡Diez añotes! No, no es mucho. No, bueno, apenas el sapo para la pedrada. Y luego, Iván. Cuarentemente. Y luego. No, pues luego, cuando vimos un año, todo muy bien. Se la presenté a mi mamá por teléfono y todo. ¡Ay! Cocinábamos juntos. Me quedaba yo con ella, luego ella conmigo. El chiste es que salió la plática de los papeles. Sí. ¡Ey! Hasta que se fue la luz. Ella estaba acá. Ajá. ¿Y luego? No, pues ella me dijo que quería arreglar papeles y todo. Y pues yo le dije que yo también estaba en la misma. Y pues de ahí me empezó a dejar de hablar. ¡No! ¡Ay, en la tora! ¡Chale! Oye, ¿antes no habían hablado de eso? ¿Antes no habían hablado de eso, Iván? No, fíjate, no. Ok. ¿Y qué te dijo la africana? ¿Tumbatanga? ¿Qué hace un mojado con una mojada? ¡No hace nada! ¿Tumbatanga nomás? Está bueno esto. You gotta ask about the paper. Oh, sí, es cierto. ¡Ay, no! Tenemos a Chilo. ¡Hola, Isidro! Buenos días, guys. Compadre, ¿cómo te diste cuenta que no era amor, era interés, Isidro? ¿Qué pasó? No, lo que le estaba diciendo aquí al chavo este que... Me tomó la llamada que una vez fui a un baile, ¿va? Sí. En un ranchito ahí. Emprano todavía, apenas ya estaba metiéndose el sol, pero... Empecé a bailar con una morrilla y luego me dice... Oye, ¿en qué viniste? Y le digo... No, era... Le estoy para allá, estaba en un troco, ¿no? Pero... Me besiste, amigo. Sí. Y luego... Entonces ya no, pues ya no me soltó la morra toda la... Toda la noche. ¡Oh, oh! Y luego ya... Le digo... ¿Sabes qué, mija? Este... Ahí la vemos. Le digo... Porque ya se va mi rai. ¿Eh? Dice... ¿Cómo? ¿Cómo que tu rai? Dice que no era tuya. No, le digo... Este es mi camarada. Pero en esa vine. No, pero neta, es neta, güey. No ha hecho mentiras el güey. ¿En eso vine? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Ranchera, los boleros, o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo, puro show en podcast. Esta persona fue a comer a un restaurante y dejó una propina que sorprendió a todos. Adiós. Los dejó con la boca abierta. ¿Cuánto dejó? ¿Es famoso o no? Se van a sorprender. Ahorita les platico enseguida. ¿Qué creen? Que Harvard acaba de sacar un estudio maravilloso. Si tú eres el que ya son como las doce, una de la tarde y te sientes bien destruido, cansado, sin energía y sin ganas de vivir. Ya hay algo que te va a mantener con energía y forever young. Ya, pa' que te lo comas. Escucha, feo, ya pa' que te... Cómetelo, 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 cómetelo. Hay supositorios. Todo, todo, todo. El follow va a querer. ¿Qué es la bóveda del fin del mundo? ¿Qué? ¿Qué es la bóveda? Y acaba de recibir un nuevo cargamento. ¿De qué se trata todo este misterio al regresar? Les cuento. En serio, don Andrés, no me diga. Y ahora, el bueno, la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. Novi Entrar. Novi Entrar. Señores, se van a sorprender con esto que les voy a platicar. Hay gente que utiliza las redes sociales para trolear. Es la nueva modalidad hoy en día. ¿Qué es trolear? Es lo que voy a explicar. ¿Qué es trolear? Trolear es crear una cuenta. Bueno, pero no se enoje. Apenas lo iba a explicar. Trolear es crear una cuenta con un hombre falso. Y lo que andas haciendo es nada más metiéndote a cuentas de Angelita Aguilar, por ejemplo, que de El Feo, que de Pau. Nomás para rayarse en la bomba. Y por eso, sí, nomás. Eh, cara de idiota, cara de estúpida. Y está bien. Cada quien hace lo que quiere. Deberían de correr. Sí, sí, sí. A mí así me dicen. Está bien. Cada quien hace con su vida lo que quiere. Pero eso es algo que no beneficia absolutamente a nadie más que a ti. Es algo muy, diría yo, egoísta. Para gente insegura, sola. Correcto. Y está bien, si te hace sentir bien, está bien. Pero hay gente que utiliza las redes sociales para buenas cosas. Como, por ejemplo, este influencer, muchachos. Yo lo sigo en las redes sociales. Mis hijas me lo mostraron. Él es un crítico de comida. El vato se llama Keith Lee. Y Keith Lee se hizo tan famoso que en TikTok tiene la módica cantidad de 17 millones de seguidores. Imagínate eso. Entonces, lugar que este vato visita, restaurante que este vato visita, lugar que se hace viral, güey. Imagínate, porque ahí él dice, si yo voy a dar una crítica, va a ser una crítica bien. Constructiva. No. No va a ser real, honesto, sin que le paguen. Eso. Eso es lo chido, Pau. Porque, por ejemplo, a él lo invitan y él dice, a mí no me vas a comprar ni con comida ni con dinero. Yo voy a darte esto, o sea, una opinión honesta. Exacto. Y eso fue lo que lo ha hecho tan famoso. Pues resulta de que había un restaurante, muchachos, el cual estaba lejos de Atlanta, Georgia. Se los ha tocado a la gente que nos escucha por allá. Como a dos horas más o menos de Atlanta. El negocio estaba quebrando. No. Y le escriben al Kid Lee, le dijeron, ay, pues a ver cuándo vienes y todo el rollo. Y ya cuando el Kid Lee les dice, oye, pues sí, sí, quiero visitar ahí. Le dijeron, ya cerramos. Pero, ¿por qué? Pues es que no nos estaba yendo bien y todo el rollo. El vato se puso de acuerdo con ellos para llegar hasta Warner Robins, Georgia. Y resulta de que, así se llama el pueblo, Warner Robins. Y resulta de que el lugar lo atacó de gente porque nos tiene 17 millones. Dice, voy a estar ahí tal día y todo el rollo. Lo llenó de gente. Además, este morro, el Kid Lee, el influencer, les pagó tres meses de renta. Ay, qué lindo. Y les dio 900 dólares de propina a la mesera que los atendió. Sí, 900 es un buen. No, 900 bolas. Y ahorita el restaurante, después de que volvió a abrir sus puertas, no ha parado. Eso, no se dan abasto. Eso no dijo la Chay. No se dan abasto con toda la gente que les sigue llegando. ¿Estaba buena la comida o qué pedo? Estaba buena la comida. Qué bueno, me da mucho gusto. Lo que le faltaba era publicidad. Y hoy en día la publicidad, pues, antes se manejaba mucho el boca a boca, ¿no? El, oye, te recomiendo, oye, pero ahora con las redes sociales. Ustedes hacen mucho el boca a boca, ¿por qué? Sí, nos recomendamos el chicle. Te presto el mío. Con vejo, que te dan esto. Hazme el tuyo. No, te recomiendo este chicle. Sí, es diferente eso. Es de menta con chilito. No, 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 no. Me encanta. No, chicle. No, chicle, chile. Ahí les va. De repente despiertan, descansaron según toda la noche y no tienen energía y se sienten más cansados que nada. Sí, van en el carro y van, ¿por qué nací? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? Odio hacer todo. Estás de mal humor. No tienes energía. Llegas a tu casa después del jale. Tus hijos ni los quieres ver. Papá, vamos a jugar. Toma la tableta. Déjenme ver mi fútbol. No quiero escuchar a nadie. ¿Qué pedo con eso? Amor, ándale. Te extrañé mucho. No, yo estoy bien cansado. Mejor me voy a dormir. No tienes energía para nada. ¿Qué está pasando? No te preocupes porque yo te tengo la solución. ¡Órale! Pero es neta. Harvard te va a cambiar la vida. ¿Quién? Harvard. ¡Hadam! ¡Harvard! ¡Oh, Dios mío! Entonces, Harvard... Te escupo, Harvard. Oye, la universidad de Harvard dice que tú tienes que hacer esto para poder tener energía, felicidad, ser ganador, tener una familia increíble, ganar mucha lana y todo porque si tú tienes energía y positivismo y no te cansas, todo va a fluir. Winner, winner, chicken dinner. Ahí les va. Ponme música así como de wow. Les voy a dar el secreto del mundo. ¡Órale! ¿Ok? A ver. Harvard dice en este estudio... Que lo que tienen que hacer... No, eso es de circo. Ah, pues es la misma de yo, loco. ¡Para tener energía! ¡Ey, qué! Y vigor y no cansarse... Ay, a ver, yo quiero saber eso, ¿eh? Yo que ya la neta, chin, chin. Te emocionaste mucho. Sí, machín. Es comer un alimento a media mañana. Espérame, espérame. O sea, cuando uno se despierta hay muchos que hacen ayuno. Harvard dice... ¡Hola! ¡No al ayuno! ¡Hola! ¡Desayunen tempranito! Pues es lo que... Y cuatro horas... Sí, pero hay gente que dice... Ay, yo hago un desayuno de 17 horas, de 14 horas, de... Entonces, despertarse, desayunar, y cuatro horas después del desayuno, comerse algo para tener energía. ¿Como algo de qué? Como un snack, ahí les va. Comer algo con un índice glucémico bajo. No, pues, ¿qué es eso? O sea, no echarse algo con mucha azúcar, porque luego cree que el azúcar te va a hacer. Pregunta, ¿qué tal la avena? Porque mucha gente desayuna avena. Ey, puro carbohidrato. O es algo que nos ha vendido la industria o el gobierno. No, tú. Pues la avena es un cereal. Y aquí les voy a decir las recomendaciones que da Harvard. Harvard. Dice que después de cuatro horas de haber desayunado, te tienes que echar un snack chiquito. ¿Qué tiene que ser? Un snack chiquito. No, un snack coma chiquito. ¿Cómo? ¿Cómo chiquito? No está bueno. Ese es el postre. ¿Eh? Es el postre. ¡Ay! ¡Proteínas! Chiquito. Alimentos ricos en aceites saludables, como por ejemplo unas nueces, echarte tantito aguacate con aceite de oliva, cereales integrales, que ahí va la avena. Ah, ok. La avena, un arroz integral, pasta integral, verduras ricas en fibra, que puede ser el... ¿Cómo se llama el arbolito? ¿Ese es el snack o comer? Un snack. Pero al brócoli le puedes echar así, tajincito, limoncito. ¿Ese es así? ¿Sí se puede? Unos de apio, claro. Pero sin sodio. Hay un tajín sin sodio, se los recomiendo. O nuecesitas. Y eso, cuatro horas después de haber desayunado, vas a decir, ¡ay! Mujer, agárrate, que hoy repites el postre, chiquita. Te voy a dar un hadouken, pero de felicidad. Un jame, 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 que vas a irte hasta la nube voladora. ¿Cómo se llama la nube voladora? La Nimbus. Te vas a llevar a la Nimbus tres veces. Arriba, abajo, arriba, abajo. Enter. Enter, espacio, enter, espacio. Kyo. Ah, eso. Ah, chiquitas. Andas con todo, ¿eh? Así van a andar ustedes y comen después de cuatro horas. Traes el combo, traes el último quinto ahí, también perrón. ¿Traes el quinto? A ver. Míralo. A mí lo que me gustó fue tu consejo. ¿Cuál? Avena. Coma chiquito. Ajá. Ah, eso sí. Ay, ese es el mejor. Hágalo, chavos, les ven muy bien. Muy. ¿Ustedes saben qué es la bóveda del fin del mundo? ¡Sí! ¿Sí? Yo sí. ¿Qué? Es una cosa que tienen enterrada. ¡Ah! Ojalá. Y tienen semillas, tienen documentos importantes ahí, tienen... Qué inteligente eres, mano. Y no sé si hay espacio para que ciertos seres humanos vivan ahí, pero creo que nada más tienen cosas así como vitales. Para el ser humano hay otra bóveda, pero esta es de la sobrevivencia. Ah. A ver. Y tiene razón, el telón. Está enterrada a 130 metros de profundidad. Sí, he escuchado de... Para mantenerla a una temperatura de 18 grados bajo cero. Para que la especie sobreviva por si pasa una catástrofe o algo. Sí, señor. ¡Ay, Dios mío! La bóveda del fin del mundo. Mide casi un cuarto de milla de larga. Y es 100 metros de ancha. Construida de puro concreto y varilla. Para ser exactos, 14 pies de puro concreto de grueso. ¡Ay, güey! ¡No manches! Tiene tecnología avanzada, tecnología antigua, recetas de comida, instrucciones de cómo sobrevivir en catástrofes. También tiene cómo purificar el agua, información acerca de los genes del ser humano e inclusive... Y grabaciones del bueno, la mala y el pozo. También. Que son vitales. Tiene discos musicales. Claro. Tiene USBs con mucha información. Todo eso debe de sobrevivir, claro. Claro. Inclusive tienen para reproducir al ser humano. ¿Cómo? Canciones de Chiqui Rivera tienen allí. También canciones de Chiqui Rivera. Y en este año, 2024, le acaban de llegar varios cargamentos que supuestamente son los últimos. ¿Será que el gobierno ya sabe que viene una catástrofe mundial? A ver, espérame, ¿pero por qué los últimos? Porque ellos lo dijeron, son los últimos. ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta el Papa ha hablado de eso! El Papa Antonio. El Papa Don... No. El Papa Don que te cuelga, hombre. El Papa dice que, cuidado porque a lo mejor ya viene Lucifer. Ay, no, cállate, ni lo digas. ¿Y qué va a traer Lucifer? ¿Qué? El final de la humanidad. ¡Te lo dije! ¡I told you! ¡Y las más! ¡Es el anticristo! ¡No, no! ¡El Vaticano! Tiene un telescopio llamado Lucifer 2, donde miran que se acerca algo a la Tierra a gran velocidad. ¿En serio, Feo? Ya llegó un cargamento antier. Sí. Llegó un cargamento, uno de los últimos. Que traía tres tipos de semilla, porque ahí en el... En la bóveda se guardan semillas, como dijo el pelón, de cereales, de comida, de todo tipo de semillas, de flores y todo. Menos frijoles. Hasta abejas. Ya llegaron frijoles. Exacto. Y tres tipos de semillas. Tres tipos de semillas. Uno era de... ¿Calabar? Sativa. ¿Qué? Sativa. Y colita de borrego, porque si no, no se puede sobrevivir. Pero, el cargamento más importante que acaba de llegar fue el que mandé yo. ¿Ah, sí? ¿De qué es tú? Uy, eres bien top. Gracias, Feito. Mandé un tráiler lleno. ¿De qué, Feo? Por si se acaba el mundo. ¿De qué semilla es? No es semilla. ¿Ah, no? ¿Qué es? ¿De qué es? Un tráiler entero de pura pastilla azul. ¿Qué más chido? Oye, ¿y si no sobreviven las mujeres? Pues entre compas. ¡No! ¡Pasó! ¡El que sigue! Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uno y chau! Te presentamos Euphoria Podcast, la galería de podcast de Univisión que te ofrece la más variada oferta de productos para que escuches lo que quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. Noticias, deportes, salud y bienestar, humor y entretenimiento, misterios y crimen. ¿Ya sabes qué vas a escuchar hoy? ¡Tú eliges! Escúchanos en el App de Euphoria, en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o en tu plataforma de audio favorita.